¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo setup. He montado esto para hacer una nueva sección de vídeos en el canal y obviamente los directos de Twitch, que si no me seguís en Twitch os dejo el enlace abajo en la descripción. Y la nueva sección va a ser como Review Express, ¿vale? Una review súper rápida de un producto que yo haya probado y que me haya gustado, pero sea más tipo gadget, por ejemplo, ¿no? En este caso vamos a hablar de este trípode que es el KF Concept. Tiene un nombre rarísimo, es el SA255C1. No le podrían poner KF Concept 1 o 2. Tiene que poner números rarísimos. Es este que estáis viendo aquí ahora mismo. Y sí, lo primero que habréis visto es el precio, que bueno, es caro, podría ser caro, si lo comparamos con los trípodes más baratos de estos chinos que se rompen enseguida, pero tenemos que tener en cuenta que es de fibra de carbono. Que bueno, ya tiene alguna marquita de uso, porque ya os digo que lo he estado utilizando en el viaje a México de 10 días. Yo quería un trípode de viaje para hacer fotos de larga exposición y un poco de todo realmente, pero el que yo tenía y el que sigo usando es aquel que os hice la review hace ya un par de años por lo menos, que es este KF Concept también. Y bueno, ahora lo tengo puesto con una rótula de vídeo, pero bueno, es el mismo trípode y sigue funcionando. O sea, este sí que tiene traya y no me ha dado ni un solo fallo, o sea, me ha ido súper bien. Pero obviamente ese pesa un montón y es súper grande y yo no quiero un trípode que suba hasta dos metros y medio. Entonces, para abrirme de viaje, quiero decir. Entonces les escribí, les dije, oye, tenéis algo que pueda servirme tal y me enviaron esto. Que la verdad, súper, súper útil. Primero, es fibra de carbono, como veis podemos separar esta pata para hacerlo monopié. Cuando lo tenemos en formato monopié, llega hasta un metro setenta y ocho. Y cuando lo tenemos montado en trípode, o sea, digamos normal trípode, llega hasta uno setenta y dos. O sea, que es una altura más que suficiente. No pesa nada, o sea, pesa en total un kilo trescientos, un kilo cuatrocientos. Creo que era un kilo trescientos setenta o algo así en las especificaciones. Y aguanta hasta diez kilos de peso en cámara. Y luego viene con una cosa muy chula, que es esto de aquí. Que es un... no sé si lo podéis ver. Sirve como zapata, obviamente. Además mola porque es naranjita. Pero además podemos utilizarlo para poner el móvil. Tiene aquí la entrada para poder engancharlo en cualquier trípode. La rótula funciona bastante bien. Realmente es igual que la que yo tenía en esta, en este trípode. Pero un poco más pequeña. Y ya os digo, realmente es un trípode que me ha gustado muchísimo. Lo único que pierde respecto a este es la opción de poder hacer planos cenitales. Pero realmente para las fotos que voy a hacer de viaje, que he hecho de viaje, no me dan problemas. Os habré ido poniendo fotos que he hecho con este trípode. La verdad es que es súper guay, súper recomendado. Os dejo abajo el link en la descripción. Muchísimas gracias a KF Concept por enviármelo. Y me queda por comentar el precio, obviamente. Es un trípode que está bien construido. No está al nivel del Manfrotto y de todas estas marcas como Vanguard, por ejemplo, también. Pero no es un trípode de estos chinos súper baratos que se rompen a la mínima. Entonces son 179 euros. Que al final si quieres un trípode de fibra que dure y que aguante bien, es que es lo que hay que pagar. A mí, la verdad, que... Uy, me deja esto abierto. Me ha gustado muchísimo. Y luego cuando lo pliegas en la posición, digamos, más retraída, os lo pongo en un segundo para que veáis lo poquito que ocupa. Ocupa esto. Y pesa poco más de un kilo. Entonces es que es perfecto para viajes. Como veis, aquí os pongo un poco las marcas de guerra que tiene el trípode ya después del viaje. Y poco más. Espero que os haya ayudado esta Review Express. Si ha sido así, dejadme un comentario y un like si puede ser. Y os veo en el próximo. Chao. Chau. 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 Gracias.